¡Hola a todos! ¡Pues hemos vuelto a Pokémon! ¡Capítulo 10! ¡Ni más ni menos! Y... supongo que sabréis lo que toca por ser el capítulo 10. ¡Capturamos al nuevo compañero, Quasimodo! Y... lo he subido un poco de nivel para matar. Y ahora vamos a pasarnos esta torre. Como decía, por ser capítulo 10, mi intención en un principio es pasarme el siguiente gimnasio, aunque está un poco lejos. Está un poco bastante lejos. Pero... lo intentaremos. A ver, ¿por dónde puedo ir? Yo. Perdón. Mierda. Ya. Y... ... No. Ay... ... Será desgraciado. Solo me quiero ir a mi casa. Venga, nos vamos a dar prisa. Esto no va a ser muy largo. Venga, me paraliza en el primer golpe. Si, la probabilidad de paralizar es baja. Y me engancha a la primera. Ay... ¡Vamos! 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 ¡Venme! ¡Venme! ¡Ah! ¡25! Vale, un movimiento. Creo que es malicioso. No voy a cambiar. Oh, qué guarra. Rayo confuso. Estando paralizado, pues hombre, me acabo de reducir las probabilidades de golpear a un cuarto. No, se me va a matar. Joder. Me cago en la leche. ¿Pero qué es esto? No he golpeado ni un turno. Me cago en tu puta madre siete veces. A ver... Venga, sigamos. Por aquí... Pues... A ver... Perfecto. ¡Curados! Vamos... Ni me he movido. No he podido moverme siquiera. Venga... Pero ven... Venga, fallo el golpe. Venga, rayo confuso. Y me golpeo a mí mismo. Y le está saliendo todo redondo. Y me golpeo. Nada, pero míralo. Si le ha salido todo perfecto. A ver... camino está finalmente earcuida no en ti. investigator y ... ¡es feo! Hombre, gracias. Gracias, majete. Por... No sé Cosas tuyas. Iniciativa propia, ¿no? Eso de atacar al enemigo... Nada... Es un innovador. Chico. Pues menos mal que tenía prisa. Chico. Chico. ¿No, P1. ¡Guré! Ahora vamos a esperar que esta deje de mirar... ¡Exterminar a todos los Ghasts! ¡Pero si no me dejan dar dos pasos! ¡Pero si no me dejan dar dos pasos! ¡Pero si no me dejan dar dos pasos! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Venga! Tengo que luchar contra esta No voy a curar más No curo más Llegamos así hasta el final ¡Venga! ¡Muere! Que sirva de aviso para el resto de tu especie Tengo que luchar contra esta ¿Por qué tienen que ser más rápidos? ¿Por qué tuvieron que hacerlos más rápidos que yo? ¡Gracias! 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 Esto se supone que es una suerte Porque no... ¡Gracias! Vale, perfecto A ver, me equivoqué, aquí, por aquí, evidentemente, que ganas tengo de salir de esta torre, fuera, marchaos. Uy, que mono, ¿os imaginas que me sale ahora mi signo? Ajá, que miedo. Pum, pa, psa, pa. No, 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 no. No, 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 no. Tres combates rapidicos, y salimos de la torre. ¡Claro que si! ¡Fuera de pantalla aprendí esto! ¡Impactrueno! ¡No me voy a cambiar! Voy a ir con este. ¡Venga! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡He matado a Zuba! ¡Felicidad! ¡Venga! ¡Hola! ¿Qué? Toma, para ti el premio gordo. ¡Por Bocat! ¡Vine! ¡Siguiente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bot de Yataym! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Que duro! ¡Pero si estos tienen una mierda defensa especial! ¡Vale! 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 Siguiente no lo sé. "...pero yo sigo. Hmm... qué es, duro? Toma... Rayos. Si son duros, ¡sí! ¡Hola! Me ha bloqueado... rayos. El Candy van los Pat accusations. Ya ves tú! ¿Cómo me preocupa? ¡Venga! ¡Largo! ¡Fuera de mi torre! ¡Venga! ¡Largo! ¡Fuera de mi torre! ¡Joder! ¿Por qué tiene que tener tanto? No puedes fusionarlos en uno y ya... ¡Es erfiro! ¡Algo! ¡Ven mal justo! Pventa a la hora que evidentemente afecta el cajizo... ¡Se luchava! ¡Faith es complicado! ¡Vamos a caer 20 minutos! ¡Vamos de f persa, atascender! Otro Zubak Venga, ya Ya te han muerto Bien Venga, vamos a lo que nos interesa El líder de la torre Molaría que fuese el líder del gimnasio No sé qué me está diciendo No sé de qué me ha salvado Y molestaban al espíritu de Marowak Y la mamá de Kubon Y polladas ¡Hala! Tengo una flauta Tengo una flauta Así que... Vamos a venir aquí Y en serio tengo que estar mirando Bueno Venimos por aquí Vamos a coger... ¿O cuál? Tengo serias dudas Porque... Voy a cogerla de todas maneras Hola Hola Estoy pensando... ¿Qué quiero? Vale Sí, 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 sí Creo que lo tengo claro A ver... Estaba bailándola Estaba bailándola Mira que es súper bueno Es que es muy bueno Es buenísimo Pero... Nunca me ha interesado El papel que hace Snorlax En la historia Vale, es muy bueno Lo he utilizado en combates Contra amigos Pero... Ya está Ya está No... No he dicho Voy a cogerme un Snorlax Para la historia Y... Llevar un tanque No... No me ha interesado Nunca ¡Hala! A la porra... A la porra Snorlax ¡Vamos! Bah, da igual Ya contaba yo Con que iba a tener que pelear Interesante la coquilla Que lleva, ¿no? ¡Ya! No me ha interesado Yo creo que No me ha interesado Y theory Hmmmm... Presiono una vez Y utilizado Si la super Si ya entiendo ¡Infinite Sin embargo También no ¡Mira, al 26! ¡No, no cambio! ¡Match up! ¡Toma! ¡Joder, es duro! ¿Ya? ¡Venga! ¿Qué manias tenían en estos juegos con los lácteos? Eso ha sido una emboscada... ...en toda regla... ¡Match up! ¡Otra vez! ¡No! ¡Match up! Cambio porque no quiero que me desgasten a... ...a Quasimodo. Es que no quiero que me lo desgasten. Me han quitado casi media vida de un golpe. ¡Gracias! ¡No voy a poder presentar la parte superior! No, no lo voy a conseguir. A ver, por aquí. Por aquí. ¡No! ¡Oh, lo he visto tarde! Hostia, este creo que es largo, ¿eh? ¡Ay, no! Pues era otro. ¡Mejor! Este me va a reventar el cubón. Ya veréis. ¡Venga, combate largo! ¡Sí, señor! ¡O no! ¡Sí, combate muy largo! ¡Dios, matadme! ¡Oh, me voy a... ¡No! ¡Eso es que no! ¡No! ¡Csabas, ¡sabas que eso! ¡Suscríbete! 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 Oh no, no, no Y ahora la cuestión es darle, porque solo le queda un golpe, pero hay que darle. Para ya, por favor. Venga, si no tenia suficiente, otro envenenado. No, si no, si no le doy, es que no le doy. Pero será hijo de puta. Si no le tenemos que caer, es que no ganes en el evil. No hay que caer, es que no le va a ser un golpe, pero no le doy. Que si le venece, Casi le meto antes un drenador a la vez y lo maté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Dime que no, dime que no! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Dios! ¡Al fin salí! ¡El problema es que me han retrasado demasiado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No he llegado a tiempo para... no! Bueno... ¿Qué se le va a hacer? Bueno, digo que no he llegado a tiempo, pero... No, si no... Creo que tengo una... ¡Tengo una! ¡Vamos a intentarlo! ¡Venga! ¡Vamos a intentarlo! ¡Y lo dejamos aquí! Bueno, dejamos... ¡Vamos a hacer el último que hagamos! ¡Vamos a acelerarlo! ¡Vamos a acelerarlo! ¡Vamos a intentarlo! 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 un poco a pelusa. 36, 33, 33, 28. ¿Y qué sabe? Placaje y no sé qué me da. La verdad, no lo sé. Ni idea. Tengo algo de tiempo, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a ver qué sabe. Contra un nido. Interesante. Este tipo veneno. ¿Este qué? Polvo veneno. Y este chupavida. Oye, me ha hecho más pupa. Esto será placaje, a ver este. Malicioso. Ya sé, ya los movimientos. El chupavidas. No, yo creo que tengo un chupavidas. ¿Es un chupavidas? Yo creo que tengo un chupavidas aquí. y victoria para mí era era duro el hito muy bien tú 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 va a palmar el pobre cuasimodo y nada que llegamos sí a que ya va tomando forma mi equipo y ya no ya no son cualquiera por dioseros no mujer déjame te doy un poco de conversación y no me dejas irme pues vamos a dejar aquí y en el siguiente capítulo a ver si conseguimos pasarnos el bichoso gimnasio ala hasta luego no 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 Gracias.